Por cómo se dieron los resultados en las llaves de semifinales, se esperaba una final cerrada y casi definida por mínima ventaja. Sin embargo, la goleada de Dama San Luis, por 4 goles a 0, sobre Magallanes unido rompió todo pronóstico. San Luis venía de golear por 4 goles a 0 a revelación chingihue y Magallanes lo propio ante Valencia por 6 a 1. Ocasión en la que la goleadora y mejor jugadora del campeonato, Cintia Aguilar, había notado en dos oportunidades razones de sobra como para poner ojo en la artillera de Magallanes, quien fue marcada y anulada por las defensoras de San Luis, equipo que en general rayó a gran altura en lo físico y en lo táctico, lo que a juicio de muchos y de muchas, fueron factores claves para que San Luis abrochara de manera justa un nuevo título. Sabíamos que era un partido difícil, iba a ser bastante complicado, Magallanes un excelente equipo y siempre va a estar metida en la final, así que era importante llegar tranquilo, con confianza y que si se podían hacer las cosas bien, es importante que nos quedemos con el título. ¿Cuál fue la lectura del partido para ganarlo y de manera agultada? La lectura es simple, anularle a la Cintia Aguilar, que pasa el juego por ahí, era la goleadora y tú viste y ya no le salió nada, nada, y anularle el medio campo. Ellas tienen dos jugadoras buenas en el medio campo, que es la Giselle y la Nicole, y sabíamos que ellas son las que alimentan a la Cintia Aguilar, y sabíamos que bloqueándole el medio campo y anulándole a la Cintia, Magallanes no iba a resultar y gracias a Dios se planteó bien y se dio el resultado a nuestro favor. ¿A usted le salió todo? Gracias a Dios sí, si nos pudimos dar cuenta tuvimos un palo, otra jugada al lado de acá, que si se hubiesen convertido los goles hubiesen sido 6, 6-0 o 6-1 quizás, pero feliz, estamos felices, contentos, porque gracias a Dios se nos da esta alegría. Yo estuve alejado un tiempo de Dama San Luis por el tema regional, pero volví y gracias a Dios sale el título. ¿Este triunfo para quién es? Para las chicas, para sus familiares, para mi hijo, que tuvo de cumpleaños hace poquito, cumplió dos añitos, por la paciencia que nos tienen nuestras familias, ellas tienen, las chicas tienen muchas familias detrás, dejan hijos tirados, dejan pololos, y resulta que esto es gracias al esfuerzo que hacen ellas. Yo estaba tranquila, pero igual es impaciente de que tenía una revancha, siempre con ellas llegamos a las finales, y esta vez triunfamos nosotros, y jugamos bien, unidas, como equipo, como siempre. ¿Qué les dijo el técnico para que salieran de esta forma a la cancha? Tendríamos que dar todo, todo, entregar, mojar la camiseta y entregar todo nomás, y demostrar lo que sabemos jugar. Se enfrentaron los dos mejores equipos de la competencia. Sí, los mejores equipos, pasamos una y otra etapa y logramos ganar. ¿Contenta con tu actuación? Muy feliz, por mi gol, gracias a Dios salió todo bien. ¿A qué le dedicas este título? A mi título, a mí, por mi esfuerzo, porque he logrado, he tenido una amistad muy fuerte aquí en este equipo, y llevo años y he logrado muchas cosas con ello. Muchas gracias. Con una tripleta de María Gallardo y una de Mariana Ollarzo, San Luis se transformó en el mejor equipo de la competencia. Todos, y casi sin excepción, dedicaron el triunfo a sus familias, al grupo, y reconocieron que sin esfuerzo no hay logros, donde con lluvia, viento y frío muchas veces, estas mujeres se comprometen con los colores de la camiseta azul. Esta vez, la guardabayas, Dayana Mancilla, no tuvo mucho trabajo, producto de la aplicada que estuvo en la última línea de San Luis, pero cada vez que fue requerida, la arquera que juega con la camiseta de Deportes Portomón respondió, así como todo el certamen, donde San Luis, junto con ser campeón, también se quedó con la valla menos batida. Bueno, fue un excelente partido, supimos cómo, las chiquillas supieron cómo, a ver, tener a Magallanes, porque Magallanes es un excelente equipo, nuestro rival de siempre. ¿Y cómo lo estudiaron a Magallanes? ¿Qué les dijo el técnico en Camarines? Mira, nuestro DT siempre, nos ha dicho ahí las figuras que tiene Magallanes, tenerlas ahí. Entonces eso fue lo que hicieron las chiquillas y bien, ya estamos felices. ¿Y hoy día estuviste harto o poco trabajo? No, poco. Fue casi nada, porque bueno, he tenido mejores partidos, o sea, he tenido más actuaciones, pero hoy día no, estuvo un poco lento. ¿Hincha de Portomón por la camiseta? Sí, hincha de Portomón, de la U, todo eso. ¿A qué le dedicas el título de San Luis hoy? A todas mis compañeras, a mi estrenador y en especial a mi hijo. En el rival reconocieron a San Luis como el legítimo y gran campeón. También dijeron que no le salió absolutamente nada y que ya habrá tiempo como para recuperarse. No, bueno, el rival es súper bueno, no hay que mirarlo en menos. Cometimos hartos errores y después nos empezamos a enojar entre nosotras mismas. Así que, buen triunfo a San Luis, lo felicito. Tienen un buen entrenador igual. Así que nada hay que decir. ¿Por dónde crees tú que pasan las claves futbolísticas que no se dieron las cosas? En todo. Jugamos mal, no, eso es todo. No hay nada que decir. Y en una final hay que entregarlo todo, ¿no? Exacto, hay que mojar la camiseta. Y en ese sentido, San Luis le hizo mejor reconoces a aquello. Reconozco eso. Pese a todo, Pony, la campaña fue buena de ustedes, ¿no? Fue buena, sí. O sea, entre comillas, los dos mejores equipos porque al lado de atrás vienen equipos buenos. Yo por lo menos, en mi punto de vista, yo nunca he mirado en menos a ningún equipo. Todos son buenos. Y bueno, se dieron las cosas, así no va y ahora hay que mentalizarse para el otro campeonato. ¿Cómo analizas tu campaña donde la participación en cuanto a goles fue positiva? Bueno, tuve un mes afuera, así que cuando volví traté de hacer las cosas bien, traté de ponerme al mismo nivel de mi compañera y puede ser que se dieron las cosas así. ¿Alguna última consideración con respecto a la competencia que reúne a una buena cantidad de jugadores y equipos? No, hay que sigamos así, que se sigan uniendo más gente, el fútbol es lindo. Y de nuevamente felicitar a Dama San Luis. El cuarto lugar fue para Valencia, el tercero para Revelación Chinquihue, segunda posición para Magallanes y monarca absoluto San Luis de la Caleta de Nahuac. Vaya menos batida, Dayana Mancía del campeón, mejor jugadora y goleadora Cintia Aguilar. Fin a una competencia llena de abrazos para los ganadores y lamentos para las vencidas. Lo cierto que la final se jugó a buen ritmo, a punta de goles y figuras consolidadas y emergentes.